Un helicóptero, nos tenemos que ir ahorita para otro país No quiero sus abucheos, lastiman y desconcentran Tenemos que irnos, pero antes de irnos vamos a hacer nuestra canción favorita Es una canción de Juan Sebastián No quiero sus abucheos, lastiman y desconcentran Ha sido un placer estar con ustedes, llorando a tomar los chonis de la mala Juan Roja en calzones Cathedral Un helicóptero Un helicóptero Abone Y yo, baby, no quiero ni que se le siga Pero no, pero solo espero que no olvides No olvides, no olvides Es porque te pude eso que voy a todo el secreto Puede por el tiempo, el tiempo que te pongo No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides ¡Gracias! 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 ¡Y entonces para esperar el contribution! ¡Gracias!